Muchísimas gracias, Graia. Y a esta hora nos trasladamos a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República a propósito de la visita al país del Vicepresidente de Gobierno de la Federación de Rusia, Alexander Valentino Novak. Valentinovich Novak, nuestra compañera Amir María Jiménez, se encuentra en el lugar y nos ofrece los detalles. Adelante, María. Te escuchamos. Muy buenas noches. Para potenciar las alianzas estratégicas entre ambas naciones. Hay que destacar que ambas autoridades revisaron los principales temas de interés común. Se proponen dar continuidad a la cooperación y las relaciones bilaterales entre Rusia y Venezuela y fortalecer las alianzas para impulsar una agenda de trabajo con miras al futuro. La Federación de Rusia es un socio estratégico y comercial para la República Bolivariana de Venezuela. Al cierre de este 2022, ambas naciones han firmado acuerdos en áreas estratégicas en el contexto de la decimosexta reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel para seguir fortaleciendo los lazos de hermandad entre ambas naciones. Actualmente, Rusia y Venezuela impulsan más de 264 proyectos de cooperación conjunta en distintas áreas. El excelentísimo señor Alexander Valentinovich Novak tiene una amplia experiencia en el ámbito económico. Desempeña funciones como presidente del Comité Nacional Ruso del Consejo Mundial de Energía. Durante 2010, fue miembro de la Junta del Ministerio de Finanzas de Rusia, integrante del Colegio del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia. En 2012, también desempeñó funciones como ministro de Energía de la Federación de Rusia. En esta reunión, también está presente el embajador de la Federación de Rusia en Venezuela, el excelentísimo señor Sergei Melit Bagdazarov. También acompañaron a la vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aizami, el vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López. La Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela ha celebrado más de 15 reuniones. Desde su creación, ha presentado y ha representado una instancia de cooperación que ha permitido dinamizar más de 20 importantes sectores, entre las que destaca el área financiera, energética, técnico-militar, farmacéutica, transporte, entre otras áreas para el beneficio compartido. En el ámbito energético, Venezuela y la nación euroasiática han contemplado el funcionamiento de empresas conjuntas orientadas al desarrollo de obras de infraestructura, construcción y prestación de servicios para impulsar la producción de crudo en la nación. Este 2022, ambas naciones también evaluaron los avances en la cooperación multidimensional, destacaron el incremento del intercambio comercial bilateral, así como la puesta en marcha de la conectividad aérea entre las ciudades Caracas y Moscú, además de otros avances en los temas económicos, salud, militar, entre otros. Venezuela y Rusia han forjado en las últimas dos décadas una gran alianza que va más allá de lo comercial. En materia política, el gobierno de la Federación de Rusia ha manifestado una firme posición de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, ha condenado la imposición de medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Igualmente, ambas naciones abogan por la construcción de un mundo pluripolar, multicéntrico, sin hegemonías ni intervencionismos. Es el contexto en el que se desarrolla esta reunión, más temprano que lideró la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez, y el vicepresidente de gobierno de la Federación de Rusia, el excelentísimo señor Alexander Valentinovich Novak, quien cumple una amplia agenda de actividades en nuestro país para potenciar las alianzas estratégicas entre ambas naciones. Con estas imágenes y con estos datos, retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.